La cuestión es así, las famosas calderas nos las dio la municipalidad en retribución a que nosotros pusimos el predio para hacer la fiesta del lúpulo del año 2013, el año pasado. La municipalidad nos preguntó qué necesitábamos y en retribución nos dio dos calderas para calefaccionar el hangar. Que en realidad el hangar lo queremos hacer para un salón de fiesta, digamos, ¿no? Esa es la idea de hacer eventos y esas cosas. Y la obra de gas para cruzar la avenida San Martín la hicimos yo y el señor Niel Hans, el ingeniero Niel Hans. La hicimos nosotros y le donamos la mano de obra y los materiales. El club no puso nada y la municipalidad menos, nadie puso nada ahí. Y en este momento no tienen gas todavía, no está funcionando, falta una instalación. No, todavía nosotros tenemos el gas en la línea municipal, o sea, cruzamos la calle. Ahora falta hacer la interna todavía, que todo el mundo sabe lo que es la interna, hacer los caños por adentro del edificio, todas esas cuestiones aprobadas por Camus y todo. Eso todavía no se hizo, porque vamos a tratar de empezar a hacerlo ahora. Así que no está la obra todavía, digamos, terminada y no está funcionando lo que es el gas en la instalación. No, 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 no. Las calderas están colocadas y todo porque la municipalidad nos las dio en retribución, como ya te dije recién, y nosotros hicimos con Niel, le regalamos al club, o le donamos al club, la obra, digamos, la ampliación de red, que se llama. O sea, cruzamos la calle, la avenida San Martín, la cruzamos y dejamos el gas en la línea municipal. Bien, ¿y los materiales fueron costeados por el aeroclub? No, no, los materiales los donamos yo y ni el gas. Es una donación particular que hicimos nosotros, que se la prometimos al club, que le íbamos a hacer, y como nosotros con Niel nos dedicamos a eso, con materiales que siempre nos van quedando y algunas cosas y otras que pusimos nosotros directamente, se armó la cruz de calle. Que más fue el trabajo, porque es un lugar bastante complicado para trabajar, pero bueno, se hizo, nosotros le pagamos a nuestro empleado, todo como corresponde. O sea, es un regalo que le hicimos al club, ¿no? La obra de gas. Bien, y el aeroclub ahora tendría que costear la parte interna de la instalación. La interna, todavía falta la parte interna, que no es poco, ¿no? Que hay bastante gasto ahí. Inclusive, yo conseguí unos calefactores usados de un señor muy amable de roca, que nos regaló seis calefactores usados, que los tenemos que reciclar y ver si los podemos hacer funcionar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.